¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a comparar dos bases de maquillaje que ya han sido comparadas, pero quiero comprobarlas por mí misma. Y estoy hablando de la Double Wear... Double Wear... La Double Wear de... Wear? 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 Esta. La Double Wear de... Mi pronunciación de verdad. De Stilauder y la Mate Amfijo... Oh no, Fijo y Cubriente de... Deli Plus. Simplemente en el base ya se parecen, tienen el mismo cristal así como mate, etc. Esta no tiene aplicador, esta sí trae un aplicador. ¿Vale? Este es el número... El tono 02, ¿vale? ¿Veis claro? Y esta es el tono... Oh, 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 oh... Puro. Puro. 3 de 2. Esta parte de aquí me la voy a estar aplicando con la Double Wear de Stilauder. Y esta parte de aquí con la Mate... Mate... Mate y fijo, como digo, fijo y cubriente de Deli Plus. Así que vamos a ello. Me voy a poner una cinta. Lo voy a aplicar con la... con la esponjeta de Juno porque es con lo que mejor me aplico yo la base y como me veo las cosas y demás. Ay, que me la he liado. Así un poquito. No es mi tono, tono perfecto. Ya lo vais a ver. Bueno. Lo primero que tengo que decir de esta base es que huele como las de MAC. Huele a pintura. No huele muy a ella, de verdad. Pero esta base yo la uso muchísimo cuando... Cuando me voy por la mañana y no sé cuándo voy a volver. O cuando me voy por la noche y no sé cuándo voy a volver. Noche vieja, por ejemplo. O sea, nada que ver. Deja un efecto cubriente pero a la vez como natural. Y ahora vamos a aplicar aquí la fijo y cubriente. Es la número 02, ¿vale? El base claro. Y lo voy a aplicar con la parte de atrás de la esponja. Mira, qué liado. 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 A ver, me tengo que ver bien de cerca Pero vamos, que, ¿quién diría que me he dado Una base Bueno, esta tiene como un ligero ¿Veis que como que brilla un poquito más? Esta le cuesta Bueno, he tenido que parar la grabación porque se me había acabado la batería Y la tarjeta llena Así que, pues eso, me he quedado así Y así me he quedado Yo pensaba Y digo pensaba Que se iba a oxidar la base Pero yo creo que el tono Está bastante bien O sea Yo creo que a simple vista No se distingue que llevo dos tonos diferentes Bueno, pliegues Marca Yo en este lado no lo tengo Lo tengo en este lado solo Y toda base me la marca ¿Vale? Tengo que decir que no hemos sellado La base No me he puesto ningún tipo de primer No, no Ya veis que no O sea, tenía la piel limpia Y ya está Y bueno O sea Es cómoda Quiero coger un papel A ver si transfiere la base He cogido un papel del váter Para comprobar A ver si transfiere Vamos a empezar primero Por el lado de la double wear Double wear Wear Como diga Y Poco O nada Aquí un poquitín Pero nada De nada De nada Vamos a ver Con otro papelito El lado de la De mercadona Esta sí que puede transferir algo más Ahí lo veis Pero Pero bueno Yo creo que sellando la base Pues estaría perfecta Y es que O sea Me gusta Me gusta Me gusta Ya os diré Con el paso de las horas Pero bueno Ya os digo Que llevo media hora Aquí con ella Y se comporta bastante bien Yo por ejemplo No la sellaría No me hace falta Yo tengo la piel bastante Sequita Vale Entonces no la sellaría Yo ahora mismo me pondría Colorete, contorno Iluminador Y ya estaría Así que me parece Que es una muy buena opción No me parece A ver exactamente Un plon Es que Bueno es casi Entrevistas Sí es que No sé qué deciros Un clon Sí Pero no sé Yo siempre pienso Y he pensado Que el precio es por algo Y cuando esta base Cuesta tanto Y es tan buena Quiero pensar que es por algo Vale La de Mercadona cuesta 5,50 Y esta Os pondré por aquí el precio Porque la verdad Que no lo sé A mí me la mandaron Me mandaron Dos O sea De todas De estas Y os tengo que decir Que es maravilla O sea Me encanta La base Y nada Que os dejo ya Que ya He hecho todo por hoy Vais a ver Tres vídeos Con la misma ropa Y el mismo maquillaje Pero Con la misma ropa Y el mismo maquillaje Así que nada Eso Que nos vemos En el próximo vídeo Milazo y yo Aquí seguimos Me voy a echar la siesta O hacer algo Con mi vida Pero no sé Me voy Así que nada Espero que nos veamos Muy prontito En un próximo vídeo Un besazo enorme Y adiós